Hola, muy buenos días. Feliz fin de semana. Espero que todos estén en casita descansando y de una vez listos para preparar hoy una pasta shows, una pasta de la que hacemos cremitas, una pasta muy versátil que la podemos rellenar tanto de algo dulce como de algo salado al ser una pasta neutra. Hay una gran variedad de recetas. Mi nombre es Gina Villegas y vamos a dar inicio. Acá lo que tengo en esta ollita es una cucharadita de azúcar. Voy a colocar una pizquita de sal. Voy a colocar la misma cantidad de agua y de leche. Voy a utilizar 120 ml de leche y 120 ml de agua. Lo pueden hacer pesado o medido, cualquiera de las dos formas que es lo mismo. 120 de leche, 120 de agua. Una cucharadita de azúcar y una pizquita de sal. Yo voy a utilizar mantequilla, pero ustedes pueden utilizar margarina. Cualquiera de las dos opciones. Y voy a utilizar 100 gramos. Esto es una pasta que es cocinada. Es una pasta que lleva una previa cocción antes para luego venir a incorporarle huevos. Es una pasta neutra, como les decía, no es ni dulce ni salada. Esta preparación yo la voy a llevar a cocinar y necesito que rompa el borde. Cuando rompa el borde, le voy a incorporar la harina, la voy a mezclar y esa va a ser la base de mi pasta para luego venir a poner los huevos. Entonces, vamos a la cocina, Isa, para que vengan. Yo voy a utilizar 150 gramos de harina, que esto es aproximadamente una taza de harina débil y debe estar tamizada de una vez. La debemos tener tamizada y son 150 gramos, que aproximadamente es una taza. Pizca de sal, una cucharadita de azúcar, 120 ml de agua, 120 ml de leche, leche entera y 100 gramos de mantequilla. Variables a margarina, igual ustedes los pueden cambiar, siempre y cuando utilicemos la misma cantidad del producto. Y 150 gramos de harina, que vamos a colocar cuando ya esto empiece a romper el borde. Y seguidamente vamos a enfriar para incorporar los huevos. Vamos a ir mezclando. Es una pasta muy versátil porque la podemos rellenar de diferentes cosas. Pueden ser algo salado, crema pastelera, dulce de leche. Yo tengo por ahí todavía guardado una crema de maracuyá de la que hicimos el otro día para las tartaletas. Y ahora les voy a rellenar una de esas cremas de maracuyá también. Y voy a hacer una práctica crema de limón, de la que ustedes también... También es muy fácil que nada más es el limón procesado con la leche condensada y que la dejamos reposar. Entonces también podemos rellenar de crema de limón. Podemos hacer un relleno de palmito. Y también podemos hacer diferentes opciones de jamón. Y hacer un relleno que sean a base de los de queso crema para que las puedan rellenar. Solo que cuando rellenamos con un producto que es con un poquito de miga, no podemos rellenar con manga o con boquilla. Con manga sí, pero sin boquilla porque se nos va a quedar ahí un poquito pegado. Entonces, o vamos a tener que cortar por la mitad, pero también se puede. ¿Qué harina débil? ¿Qué? Harina débil. Harina débil. Usa una harina. Una harina que tenga un bajo porcentaje de proteína. Aquí estoy mezclando para esperar que la mantequilla se termine de fundir para venir a hacer la otra cocción. Esta primera cocción que hacemos es una base también como de la masa que hacen para hacer churros. Que primero hacemos una parte donde cocinamos la harina y después vamos a incorporar los huevos. Es muy importante que esta cocción quede bien, que se cocine bien la harina. Por eso necesitamos que esto rompa el bolo. ¿En qué preparaciones debe ser una harina y cuál es la harina? Normalmente la harina la debemos de tamizar. Una por manipulación, ¿verdad? Y en muchas recetas, como todo lo de los queques, bizcochos y cosas así, para airearla, para dar un poquito más de volumen. En algunos panes es más que nada que a veces no tamizamos. Yo no voy a hacer crema pastelera porque ya habíamos hecho varias veces crema pastelera. Voy a hacer, les tengo para rellenar una crema de limón que ya de hecho la tengo lista porque es para que estuviera bien cortadita a la hora de rellenarla. Pero la crema pastelera sí no la voy a hacer. Hemos hecho otras bases de crema en los otros videos que puedes ver en la página de tips. Y ahí vas a encontrar también crema pastelera. Hemos hecho de café, la básica. Entonces ahí también. Vean, ahí empieza a romper el bolo. ¿Qué tipo de mantequita son? Dos pinos. Puede ser dos pinos, lactocrema y si quieren margarina, no importa. Con margarinas que nos quedan un poquito más saladas. Ahí cuando rompe el bolo, yo voy a colocar de golpe la harina y voy a empezar a mezclar. Y se me va a hacer una pasta. Ahí voy a colocar la harina de golpe y voy a empezar a mezclar. Con batidor francés, con cuchara de madera, con lo que a ustedes les quede más fácil, vamos a cocinar esto y vamos a mezclar. Lo que ocupamos es que esta harina se cocine. Depende del tamaño que ustedes vayan a hacer las cremitas, entre 20 o 24 cremitas les van a salir del tamaño que yo las hago. Yo voy a utilizar una boquilla de estrella, una boquilla C y B. Nos damos cuenta que esto está cocinado cuando se rompe completamente, se separa de la olla. Espero que no tengamos nada de grumitos de harina. Que esa harina esté bien cocinada. Claro que sí. 120 ml de agua, 120 ml de leche o gramos, 120 de cada uno. 100 gramos de mantequilla o margarina. Una pizca de sal, una cucharadita de azúcar. Y 150 gramos de harina, que son aproximadamente una taza de harina. Cuatro huevos enteros. Vamos a necesitar después. Ya aquí vean como se rompe, ya no se queda, se separa completamente de la olla. Ya ahí nos damos cuenta que está cocinada. Y la vamos a enfriar un poquito porque le vamos a incorporar los huevos. Si yo le incorporo los huevos a esto tan caliente, los cocino. Entonces por eso es que necesitamos enfriarlos. Vean como está completamente separada de la olla. De hecho yo la voy a poner en otro recipiente. ¿Para qué? Para dejar que deje de cocinar ahí porque si no va a durar más tiempo de enfriarse. Entonces para que vaya enfriando. Y yo la voy a ir moviendo acá para ayudarle a enfriar un poquito más rápido. Tenemos que bajar la temperatura. Si no les precisa, ustedes la pueden dejar ahí la pasta, refrescar unos 10 minutos. Pero si nos urge colocar los huevos o algo, lo que hacemos es enfriarla un poquito nosotros con movimientos. Sacarla del recipiente donde la hicimos primero que nada y ir moviendo con el batidor francés o con la paleta. Con una cuchara de madera como la que yo estoy utilizando. Si lo hago con margarina, omito la pizca de sal. Si lo hacen con margarina pueden omitir la pizquita de sal porque la margarina se tiene un poquito más de sal. Se puede bañar en chocolate. Se puede bañar en chocolate. Las que nosotros hacemos rellenas de algo dulce las podemos cubrir con cobertura de chocolate. Les podemos colocar azúcar en polvo. Y las saladas las podemos, cuando las estamos haciendo, les podemos poner un poquito de cebollitas de amapola en la parte del río para decorarlas. Y así las van a separar. Las que son saladas se ponen las que son dulces. Y las dulces siempre van a llevar o hilos de caramelo, que es un caramelo como el que hacemos para plan. O le vamos a colocar azúcar en polvo o cobertura de chocolate. Ahora, aquí nada más estoy enfriando para venir a colocar los huevos. Vamos a utilizar cuatro huevos. Importantísimo, la temperatura en la cual vamos a hornear. Cuando nosotros vamos a hornear estas clases de repostería, necesitamos que el horno esté precalentado a 400 Fahrenheit, que son 200 grados. Y las vamos a meter ahí durante 10 minutos. Pasado de esos 10 minutos, sin abrir nunca la puerta del horno. Pasado de esos 10 minutos, ustedes van a bajar la temperatura a 350 Fahrenheit y las van a unir aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Ahí ustedes van a jugar con la temperatura para que ya ustedes las vean que estén doraditas. Cada una conoce su horno y más o menos va a saber la graduación que vamos a utilizar para nada más ver el doradito. Para ya luego sacarlos. Voy a ir abriendo los huevos. Y los voy a ir colocando uno a uno. Esta mezcla debe estar fría. Será un poquito más fría cuando yo voy a incorporar los huevos y las voy a empezar a batir. Los huevos deben ser un poquito grandecitos para mí. Y la pasta debe ser manejable. La pasta nos va a quedar muy manejable. Batimos uno, vemos que la pasta está compacta e incorporamos el siguiente. Ahí la vamos a amarrar. Vamos a utilizar cuatro huevitos. Los vamos haciendo uno a uno, separados. Así evitamos cualquier cosita. Y vean que fácil, todo a mano. No estamos usando hoy ni batidora. Para que esta tarde preparen algo diferente para el café. O, ¿por qué no? Si somos emprendedores, una opción más para poderle ofrecer a todos nuestros clientes. Aquí mezclamos. La vamos compactando. Cuando ya la vemos que está un poquito más compacta, incorporamos el siguiente huevo. Aquí ya tengo mis cuatro huevitos. Y los vamos a ir colocando uno por uno para irla compactando. Hasta ya obtener la masa, la consistencia deseada. Hay muchas personas que les gusta también hacer de esta masa churros. Solo que los churros son frijos. Y estas las vamos a amear. ¿Dónde consigo la receta de la que más pasaría? En la página de tips o en la página de Sin Secretos Condores, también puedes encontrar recetas de crema pastelera. Hay varias recetas de crema pastelera. Ahí las van a encontrar. Acá hay un par de churros. Con esto se puede hacer churros porque los hacen fritos. Porque horneados nos van a quedar suavecitos. Vean, esta pasta es súper suavecita. Ella es muy suavecita y es hueca por dentro. Ahorita les voy a partir una para que vean qué hueca que es por dentro. Vean cómo se va compactando. ¿Se puede hacer ese paso de los huevos en batidora? Sí, claro. Los pueden hacer en batidora con el batidor de globo. No se ve que es tan difícil. A mí, yo tengo un problema en la mano y la fuerza no la tengo tan así. Pero entonces tal vez lo ven como pesado. Pero no, no es pesado. Es fácil eso. ¿Lo puede incorporar? ¿Lo puede incorporar? Sí, en la batidora y con el batidor de globo. ¿Y eso se puede hacer churros? Sí, pero fritos. Horneados no. Voy a tener una bandeja con un silpat o con papel de horno. Sí, les aconsejo que mejor lo hagan con papel de horno o con un silpat. Cualquiera de las dos. Vean cómo está ya la pasta compacta para poderla trabajar a manguear. Ya mi horno me avisa que está precalentado. Voy a utilizar una boquilla 6B que también con esa boquilla pueden hacer churros. Pueden utilizar una 827 de Ateco, una M1 de Wheaton, una 2D, cualquier boquilla en realidad que sea guisada pueden utilizar. Para empezar a manguearlas. Vamos a separar esto. Vean que la pasta es muy noble. No se queda pegada a nada. Tiene buena grasita. Está súper manejable. Y ahora sí la voy a llevar a mi manga para empezar. La cantidad, como les digo, de estas que yo hago pequeñitas me salen esas. Si se las hacen muy grandes le van a salir menos. O dependiendo de la figura que quieran hacer. Para rellenar las cremitas con crema pastorela se tienen que abrir. Se pueden abrir o se pueden rellenar con la boquilla de aguja que es para rellenar. Aquí ustedes van a jugar con las formas que quieren hacer. Ahora vamos a ir colocando en forma de filita de soldado. También las pueden hacer aquí. Solo decir o le pueden ir dando vuelta. ¿Se puede dañar el caramelo para que hay como una capita de crocante encima de la cremita y después reuneado? Sí, sería para el caramelo como el que usamos para plan. Habíamos preparado también en un video para algo, un caramelo. No recuerdo para qué receta, pero habíamos hecho un caramelo que les puede funcionar para esto también. ¿Se puede usar la boquilla M21? M1, o la 21 es que es muy pequeñita. La M1 sí. A mí no me crece. Algo estás haciendo mal en el horneado o aquí en el batido. Esto es muy, muy rico. Y es fácil en realidad y es económico. Y ahí hasta con dulce de leche es muy delicioso. O si quieren hacer el clay. Depende de la presión que ustedes quieran hacer. Aquí va a mandar mucho de la presión que yo le haga a mi mano. Esto va a ser pura presión de mano. Boquilla. Para que las trabajen. Vamos a hacer aquí, a raspar bien para que no nos quede nada. Que si las crímenes y los profiteroles es lo mismo. Sí. Es lo mismo. En realidad son las mismas pastas. Si me tengo mangas para delinear, puedo utilizar. No voy a sacar. Sí, claro. Se pueden hacer los famosos cisnes. Ah, sí. Los cisnes. Solo que para los cisnes ocupamos esta boquilla y otra boquilla M21. Ya no voy a tener pasta. Pero hacen igual. Hacen como con esta. Esta cola aquí. Y hacemos con una boquilla. Ahí sí. 21 o 22. Lo que es el cuellito. Y lo hornean así. Es que esta es muy gruesa para esto. Pero la pueden hornear así. Aquí vamos a cuando esto se infle. Va a quedar como la parte de la colita. Y así van a hacerlo del cuello del cisne con esta boquilla. Y después cuando ya están horneadas las podemos pegar para que las puedan trabajar. Voy a hacer una por aquí para que no me quede nada en la mano. ¿Y si podría explicar, por favor, el horneado? Claro. Correcto. Horno precalentado. 200 grados o 400 Fahrenheit. Cualquiera de las dos temperaturas dependiendo como esté su cocina. Las van a llevar así al horno. Durante los primeros 10 minutos, en 400. Una temperatura alta. Pasados los 10 minutos, bajan la temperatura a 350. Y entre 15 y 20 minutos. 15, 18, 20 minutos. Ya ellas van a estar doraditas. Les dan tiempito de una rejilla que se enfríen. Y ya las pueden envellenar. Así me las llevo al horno. La temperatura alta. 400. Los primeros 10 minutos. Los primeros 10 minutos van a estar en 400. Y después vamos a bajar a 350. Se puede hacer con varios rellenos. Claro, se puede hacer con rellenos dulces y salados. Vean, acá tengo la crema de limón, que ya la había hecho. Esto es muy fácil. Esto. Una lata de leche condensada y media taza de limón mecino aproximadamente. No uso mandarina. Tiene que ser limón mecino. Si no, no corta. Y vean qué rica que está. Se precalienta a 400. Se precalienta a 400. Sí. Se precalienta a 400. Se introduce la bandeja y se pone 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, están atentas y bajan la temperatura a 350. Y ya ahí las vamos a dejar entre 15 a 20 minutos. Esto es una boquilla para rellenar. Es como una pinzita o una agujita. Con esto podemos rellenar. ¿Se acuerdan el relleno de palmito que hicimos hoy hace 8 para lo de hojaldre? Ese mismo relleno lo pueden hacer para hacer estas saladas. También. Todos estos rellenos les van a funcionar. Yo siempre cuando voy a utilizar este relleno de limón, trato de realizarlo un rato antes para que se me vaya cortando un poquito más. Ok. ¿Cómo vamos a rellenar? Hay dos formas de rellenar. Yo puedo meter acá con esta pinza y le voy dando vuelta a la cremita para que el relleno quede ahí. Voy a sacarle aquí, le saqué un poquito. Para que quede y no la parta. Y ahí me va a quedar relleno. Otra forma que se podría rellenar también es que yo la parta. Que yo la parta. Y ustedes van a ver qué huecas que son por dentro. Yo no las parto todo para que vean. Pero vean que esto es hueco, hueco. Y también aquí puedo venir a rellenar. Aquí puedo rellenar. Y si no quiero romper, yo meto la aguja por un lado y le voy dando vuelta para asegurarme. Y ahí la voy a sentir por el peso para que calculen la cantidad del relleno. Y voy a rellenar por ahí abajo. Entonces no se va a ver. Muchas veces cuando también ustedes le dejan separado este corte, vean aquí como este que está levantado, a veces por este mismo corte tratan de meter a rellenar. Puede ser otra opción que rellenan por ahí. Riones de gas, puedo hacerlo igual y a qué temperatura. Igual, 400 los primeros 10 minutos y luego lo vas a dejar. Vean esta crema de maracuyá que tengo por acá. Fue la crema de maracuyá que utilicé el otro día para las tartaletas, que la tenía guardada. Con esta puedo rellenar. Pero para rellenar con esta no puedo usar la boquilla de pinza porque se me pueden quedar pegadas las semillas. Puedo utilizar una boquilla como esta, uno va más grande. Y sí tengo que partir, si quiero tengo que partir porque no me van a quedar para que no se me queden pegadas. Vean qué huecas que son ellas por dentro. Mi horno llega hasta 350. ¿Cuánto? 350. Hasta 350 para. Tendrías que hornearlo entonces en esa temperatura. Se pone a la mitad del horno. Se ponen a la mitad del horno, sí. Y el horno nunca se abre para nada. Ustedes no pueden abrir el horno. Es súper importante que no abran el horno porque muchas veces se les baja y es por eso. ¿Cómo se hace el relleno de limón? El relleno de limón van a colocar una lata de leche evaporada, de leche condensada, perdón. Y media taza de coco de limón. ¿400 Fahrenheit o? 400 Fahrenheit son 200 grados. Ajá. Si están en grados van a ser 200 y si es en Fahrenheit van a ser 400. ¿Ese relleno de limón es el mismo que se utiliza en el relleno de paiz de limón? Es como el que se utiliza para el paiz de limón. Ustedes las pueden rellenar de Nutella, de dulce de leche. ¿Y cuánto es de limón para ese relleno? Media taza. Aproximadamente de limón mesino. ¿Para hacer las saladas es la misma pasta o se le quita azúcar? No, es que en realidad esta pasta es neutra. En realidad esta pasta es neutra, no tiene azúcar. Aquí lo que me va a dar el sabor va a ser el relleno que yo le coloque. La crema que yo coloque para el relleno. Ya sea dulce o salada. ¿Qué tipo de boquilla es? Para las cremitas utilicé la C y B. Y para el relleno esta es una aguja, una boquilla de aguja para rellenar. Son boquillas para rellenar esto. ¿Ya rellena cuánta vida útil? Un día. ¿Qué se puede enseñar la boquilla? Voy. Cualquier boquilla de estrella te va a servir para hacer la forma. Y para rellenar es esto. Es una boquilla de aguja. Yo creo que estas boquillas no tienen número. Hay diferentes tipos de boquillas para rellenar. Voy a partirles estas también para que la ven. Que esto es como un profiterol también. Ven. Ven qué bonita que es por dentro. Profe, ¿y si el horno solo tiene una temperatura? La temperatura es algo de abajo. No importa, así la puedes usar con la temperatura solo de abajo. ¿Cómo hago para que doren en mi horno de gas, por favor? El horno de gas debería dorar en una sola... En realidad todos los hornos en una sola temperatura deberían dorar. No deberíamos colocar arriba y abajo, sino una sola temperatura para que doren. A veces, a veces, algunas personas utilizan la temperatura de arriba para algo que sea nada más para dorar. Pero en realidad no es necesario. Me calientas el chocolate. Me calientas el chocolate. Voy a tener melato para espolvorearles un poquito de azúcar. Vamos a utilizar azúcar tips, azúcar en polvo. Para espolvorearles un poquito en la parte de arriba. ¿Qué número de boquilla es la de melenar? Esta boquilla no tiene número. Es una boquilla de pinza, pero no tiene número. Bueno, por lo menos esta mía no lo tiene. Puede ser que sea muy vieja. Pero voy a decirle a Isa que lo dice. Ya, a ver Isa, usted que ve mejor. Esta es Ateco. Ajá, esa es Ateco. Esa que yo tengo es Ateco. Hay una de Wilton que es solo como una cuñita nada más. Hay una de... ¿Cuánto? 229. 229 de Ateco. Ve, Isa sí ve. ¿Se erró, tío? Sí. Voy a coger un poquito de cobertura. Yo lo tengo en un vasito, entonces lo que le voy a colocar son unos hilitos. Pero también si ustedes quisieran cubrirla como la mitad, solo en bastante cobertura, yo voy a coger la cremita en esta posición, la voy a hundir sobre el chocolate primero para pegarle y luego la voy a levantar y la voy a dejar secar. Yo lo que voy a hacer son unos hilos. Igual a las que tienen azúcar, también podrían colocarle un poquito de chocolate así. Cualquiera de las dos opciones, ustedes las pueden hacer si les quieren hacer hilos de chocolate y si lo quieren hacer cubierto completamente de chocolate, sí necesitamos tener un poquito de cobertura para nada más introducirla y dejarla, este, que se corte. Cuando yo quiero hacer esa parte de cubrir todo con chocolate, les doy un golpecito de refrigeración, de congelación en realidad. Las meto unos cinco minutos al congelador para que estén frías y cuando vengo y las cubro aquí sobre el chocolate, automáticamente ellas me van a cortar más rápido. Entonces voy a tener un resultado mejor. Y ya luego vengo y relleno por debajo. Si voy a partir, trato de no cubrir con chocolate donde yo voy a partir para no romperla y ya que pierda la formita. Lo del horno. Tenemos que tener horno precalentado. Hay que tener horno precalentado. Ya ahí me dice que pasaron los primeros diez minutos que yo les coloqué aquí. Voy a bajar la temperatura a 350 y les voy a poner 20 minutos y las voy a estar vigilando. Después de los 15 minutos yo empiezo a cuidar mi horno y prendo la luz y las voy viendo que nada más estén doraditas porque ese es el tiempo. Entonces, importantísimo, horno precalentado, 400 Fahrenheit o 200 grados, cualquiera de las dos temperaturas. Los primeros diez minutos. Pasados los diez minutos no es que abrimos el horno. El horno nunca se abre en el proceso de horneado. Nada más vamos a bajar la temperatura a 350 entre 15 y 20 minutos. ¿Qué tipo de pasta? ¿Ese tipo de pasta cuánta duración mantiene el azúcar glasa? Ya listas y cuando están decoradas. Ellas son para comer en el mismo día. O sea, no es un producto que yo lo puedo hacer y tenerlo ahí en muchos días. Primero que nada porque casi siempre lo vamos a rellenar de un lácteo. Y ya cuando están listas eso es como para comer en el día. Yo sí las puedo tener sin rellenar, guardadas y hasta congeladas, eso sí. Pero así, como yo tengo esto. Así como yo tengo estas, yo las puedo agarrar y meter en una bolsita de alimento y tenerlas en el congelador por un mes. Las saco, las dejo que pierdan el frío y las relleno. Pero así, ya rellenas, no rellenas. Oye, esto hay que comerlo hoy. Ya no lo podemos mantener más días ahí. He visto esas bombitas con una miel durita encima. ¿Cómo se prepara esa miel? ¿Es para decorar? Esa miel para decorar es como el caramelo que hacemos para el flan. Para cuando hacemos flan, que vamos a colocar un poquito de azúcar y lo vamos a dejar que se disuelva. Y después, cuando ese caramelo esté suave, vamos a manipular esos hilos o vamos a cubrir de igual forma, como si fuera chocolate, sobre el caramelo con mucho cuidado y las vamos a dejar secar. Y eso sí hace ese caramelo durito. ¿Qué glas le puedo aplicar? ¿Qué? Glas. El glas sería o chocolate o glas real, del que le pueden colocar también un poquito de sabor, como el glas que a veces le colocamos a los queques por arriba, o un glas con leche y azúcar en polvo, o el glas con polvo de merengue y lo pueden hacer de esa forma. ¿Qué tipo de chocolate usó? Cobertura 117. ¿Cuál es el que yo utilicé? Cocoa, cobertura de leche y este es el 117. ¿Cuánto tiempo se prepara el horno? Bueno, si su horno tiene programador, va a durar como 10 minutos en llegar a los 400 Fahrenheit, más o menos. Entonces, si no lo tiene, igual lo prendes 10 minutos antes para que el horno esté caliente. Es muy importante que el horno esté bien precalentado y cuidar mucho los tiempos de la temperatura, para que ustedes vean que ya después ni se les van a bajar y se van a mantener así de bonitas, para que las puedan. Igual, hay que rellenarlas cuando ya estén bien fríos, ¿verdad? Eso no lo vamos a rellenar caliente tampoco y las cremas van a ser las que ustedes quieran. Hemos hecho muchas cremas como para este tipo de bocadillos, o sea, hemos hecho crema de café, creo que hicimos una crema de veiles también, esta es crema de maracuyá, una crema de naranja, había hecho yo en otra ocasión también, la pastelera hay, la crema. Además, mucha gente la rellena hasta con el ambiente, la crema chantilly. Hasta con eso pueden rellenar. ¿Dónde compro esa boquita de rellenar? Las boquillas las puedes encontrar en tips, también recuerden que en tips se encuentran en nuestro pasillo bakery, donde ustedes pueden encontrar una variedad de productos para la pastelería y la panadería. Voy a revisar cómo van las mías. Les quedan 17 minutos todavía a las que yo estoy horneando, pero vean qué fácil que es, es muy práctico. Las invito a preparar todas estas recetas que les van a ayudar mucho a todas las que son emprendedoras, o por qué no, darnos un gustito en la casa y hacer cosas deliciosas para las personas más importantes que es la familia. Les quedan muchas opciones de relleno que ustedes pueden hacer, dulce o salado, como ustedes gusten. Ellas son neutras, la pasta es neutra, por lo cual podemos utilizar diferentes rellenos para trabajarlas. Igual cuando ustedes las van a entregar o las van a servir porque es para vender, recuerden siempre ponerla en una capsulita como la de los cocktail, ¿verdad? Para que se vea bien presentadita y quede bien bonita a la hora de entregarla. La vida útil va a ser de un día cuando ya están rellenos. Esto es como para hacer en el día ahí que se mantenga y ya comerlo. Igual no es que si les quedó para el día siguiente no se la vayan a poder comer. Sí, lo que pasa es que las cremas igual pueden perder consistencia. ¿La crema pastelera que venden se puede congelar si sobra? La poder refrigerar. También las pueden rellenar de crema pastelera de la de Puratos, también de los rellenos de mangas que ustedes encuentran. Pueden rellenarla de ese tipo de productos también. ¿Alguna otra pregunta, Isa? Bueno, si no hay más preguntas, espero que pasen un lindo fin de semana. haberlas complacido con esta receta. Y nos vemos el lunes, si Dios lo permite, cuídense mucho.